Vamos a hacer dos recetas de merengue francés. Una en la que hice recién, que es con azúcar flor y azúcar granulada. Ahora vamos a hacer una receta de merengue francés que te sirve también para hacer tortas, como también para hacer merenguitos. Esta lleva solamente azúcar granulada, nada más. Mira, aquí te voy a demostrar siempre el merengue. Se hace una porción de clara por dos de azúcar. Como ves aquí, aquí hay cuatro claras que son como 110 gramos de clara. Y 110 de azúcar, 110 de azúcar. Si tú ves en volumen, es una porción de clara por dos de azúcar en volumen. Ponemos las claras en la batidora y empezamos a espumar. Cuando estén espumando, empezamos a agregar azúcar de a poco. También puedes poner cremor tártaro, que es esto, que es un polvito, que es para estabilizar las claras, para que sean más estables. Cuando estés espumando, le agregas una puntita de cremor tártaro y empiezas a agregar azúcar. Siempre agregando de a poquito el azúcar. Se tiene que ir disolviendo el azúcar mientras se va batiendo. Está listo nuestro merengue, está perfecto. Miren. Ahora lo vamos a poner en una manga con una boquilla. Esta es una boquilla rizada, pero tú puedes usar solamente la manga si no tienes boquilla. Ya, aquí tenemos entonces papel mantequilla. Este es un papel mantequilla muy bueno. Que te dice, se lo voy a dejar el nombre abajo en el recetario. Que no necesita ponerle aceite ni nada y puedes utilizarlo varias veces. Aquí hice el disco de merengue. Y vamos haciendo nuestros merenguitos. Entonces tú vas apretando, 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 apretando. Ahí ves el corte que quieres y levantas. Así la manga, apretas, 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 apretas. Y levanta. Ahora lo llevamos a un horno bajo, mínimo 100 grados por una hora más o menos. Estuvieron exactamente una hora en el horno. Tú tienes que ir comprobando porque depende de tu horno. Acuérdate que el horno es bajo, bajísimo, al mínimo 100 grados. Se tiene que secar. Y lo vas comprobando si está seco por dentro. ¡Gracias!